Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a estudiar los libros de las crónicas. Aquí nos narran las crónicas de los reyes. Y el primer libro, los primeros diez capítulos, nos habla acerca de las descendencias. En el primer capítulo nos habla de los descendientes de Adán, los descendientes de Noé, los descendientes de Sem, descendientes de Ismael y de Septura, Septura la otra esposa de Adán luego de que murió Sara. Luego nos habla de los descendientes de Esaú. En el capítulo dos, los hijos de Israel, los descendientes de Judá. En el capítulo tres, los hijos de David, los descendientes de Salomón, En el capítulo cuatro, los descendientes de Judá, descendientes de Simeón. En el capítulo cinco, descendientes de Rubén, descendientes de Gad. Nos habla acerca de la historia de las dos tribus y media que se quedaron del otro lado del Jordán. En el capítulo seis, los descendientes de Leví. Nos habla acerca de los cantores del templo que fueron nombrados por David, los descendientes de Aarón, las ciudades que fueron de los levitas. Capítulo siete, los descendientes de Isaacar, los descendientes de Meftalí, descendientes de Manasés, descendientes de Efraín, descendientes de Aser. Capítulo ocho, los descendientes de Benjamín. Capítulo nueve, nos habla de quiénes fueron los que regresaron de Babilonia, luego del cautiverio. Y de la genealogía de Saúl. Todo esto es lo que nos narra en estos primeros nueve capítulos del libro de las crónicas. No lo vamos a leer todo. Vamos a comentar nada más. Aquí lo que encontramos nosotros son los nombres de las diferentes personas. Pero sí, llama la atención cómo empieza desde los descendientes de Adán y cómo va la línea por la cual Dios le había llamado la descendencia y la bendición de Dios desde Adán. No nos habla de todos sus hijos, nos habla de Zed. Y va aquí la simiente bendita a través de Zed. No nos habla de la demás genealogía, de todos los demás hijos de Adán, que fueron muchos, y quiénes fueron sus familias. Eso no nos lo narra la Biblia. La Biblia no es un libro histórico ni genealógico, a pesar de que contiene historia y genealogía. Pero no nos narra la historia completa de toda la humanidad, sino que nos está llevando para llegar hasta la genealogía del pueblo de Dios, porque de este pueblo que Dios escogió a Abraham y su descendencia, iba a venir Jesucristo para alcanzarnos a todos nosotros. Así que esta es la línea que nosotros vemos aquí. Y por eso hay tanto nombre aquí. Nos menciona a Adán y luego de Adán a Zed. Y la descendencia que viene de parte de él, hasta llegar a Noé y posteriormente a Abraham. Y Abraham es el hombre al que Dios escoge y le dice, vete de tu parentela y de tu tierra al lugar que yo te mostraré. Y él se va, él obedece. A mí me impacta esa obediencia de Abraham, porque era un tiempo en el que se había perdido de Dios. Sin embargo, de todos modos, por el hálito de vida que fue respirado, que fue dado por Dios al hombre desde la creación con Adán, el ser humano siempre está buscando un ser superior. Quien no quiere creer en Dios y no quiere reconocer la verdad, como dice la palabra en Romanos 1, no tienen excusa. Sin embargo, hay quienes prefieren no creerlo. Terminan pensando siempre en un ser superior, pero incluso hasta extraterrestres piensan como seres superiores. Porque el ser humano siempre va a buscar ese ser superior que es Dios, que es su creador. Porque el aliento de vida fue insuflado en nosotros. Por eso el ser humano siempre va a buscar ese ser superior. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la gente se fue desenfrenando y fue perdiéndose de Dios. Por eso en el tiempo de Noé nos habla de cómo el pueblo, la gente ya estaba perdida y Dios decide raer del todo a la raza humana. Sin embargo, Noé halla gracia ante Dios. Y la palabra nos dice que por Noé fue salvo el mundo, porque se salvó la creación de Dios al salvarse Noé y su familia. Y por supuesto los animales que Dios le había dicho que resguardara. Luego ya para el tiempo de Abraham, nuevamente estaba perdida la humanidad. ¿Cómo se da esto una y otra y otra vez? Sin embargo, a pesar de que sabían de Dios, sabían que Dios existía, que había un ser supremo, pero eran idólatras, tenían sus ídolos, tenían sus deidades falsas, en quienes ellos confiaban. Pero, ¿cómo Abraham reconoce que el que le estaba hablando era el Dios verdadero? Y lo obedece. Y se va y deja su casa, su familia. Eso no era lo que se acostumbraba. Y se va a vivir errante. Él era conocido por eso, por el errante. Porque se va a vivir de un lado para otro. Dios le dice a la tierra que yo te mostraré, y le dice, todo lo que alcanza a ver tus ojos, yo lo voy a dar a tu descendencia. Por eso la palabra en los hebreos, en la carta de los hebreos, nos dice que Abraham se murió sin ver cumplida la promesa. No quería decir que no se fuera a cumplir. Él murió sin verla cumplida. Pero la promesa se cumplió. Ya para el tiempo de Abraham, pues la gente ya no vivía tanto, como los primeros años que vivían casi mil años. Poco a poco fue bajando ese tiempo. Y llega a Abraham, ya él es el hombre que Dios escoge para que de su descendencia viniera el Mesías prometido. Por eso, cuando Dios lo llama y nos lo narra en el libro de los Génesis, nos dice, le dice Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí nos habla de los nombres, de esa genealogía bendita. Así que luego de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, se va por la línea para ir viendo quiénes son los descendientes y llega a Jacob, a Israel, de quien sus doce hijos, van a ser parte de los patriarcas del pueblo de Dios, que son las doce tribus que nosotros conocemos hasta la fecha. Y de esta tribu, la tribu de Leedí, Dios escogió para que fueran sus sacerdotes. Es más, recordamos que cuando Dios reparte la tierra, la tierra prometida, que había él llevado a Josué de líder para tomar la tierra prometida y la reparte, él le dijo que a los levitas no les iba a dar una posesión, porque él, Dios mismo, era su herencia. Y le dice a cada una de las tribus que cada quien tenía que darle un espacio especial a los levitas. y aquí nos habla de quiénes eran los descendientes de cada una de las tribus y nos habla también de las ciudades que ellos habitaron, las ciudades que habitaron los levitas. nos habla de cuáles fueron los lugares que ellos recibieron en las diferentes tribus. Porque eso fue lo que Dios les dijo. Por eso la palabra, cuando Dios les da la ley, les dice, y esto lo deben cumplir tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tú, levita que more contigo, tú, extranjero, tú, sirvientes, incluye siempre a levita que vive con él, porque era una orden que Dios les había dado. No tenían un terreno porque Dios es su heredad, eso es algo maravilloso. Y nos lleva hasta el tiempo de los reyes. Aquí este libro donde está hablando ya del regreso luego del cautiverio en Babilonia porque el pueblo, a pesar de que estaba en el tiempo de... de que ya era el pueblo escogido, el pueblo no quiso obedecer lo que Dios había dicho, sino que se desvió. En lugar de obedecer lo que Dios les había dado, ellos se desviaron y entonces vino sobre ellos todo lo que Dios les había dicho que iba a venir si ellos no cumplían lo que Dios les había dicho. Porque él les dijo, si cumplen mis preceptos, yo los voy a cuidar y nadie se va a poder enfrentar a ustedes. Pero si no cumplen, va a pasar esto y esto y esto y esto. Y les dice una serie de situaciones que vinieron a suceder posteriormente porque ellos no quisieron cumplir. Y se soltaron y se desviaron completamente y por eso es que ellos caen cautivos en más de una oportunidad. Luego ellos, el pueblo le exige a Samuel, le exige a Dios por medio de Samuel que era el profeta en ese momento, que querían un rey. Entonces Dios les da un rey pero les dice, diles que van a tener el rey, pero, ¿qué es lo que va a hacer el rey con ustedes? Les va a quitar su tierra, les va a quitar sus mujeres, les va a quitar sus cosas. Y ellos dijeron, no importa, queremos tener rey. Dios les da un rey que es Saúl. De Saúl nos habla aquí en el capítulo 9 y Saúl vino a hacer todo lo que él dijo. Fue terrible el reinado de Saúl porque dice la palabra que Dios se apartó de Saúl. Él era el abugido de Jehová pero se apartó de Saúl. Y después de Saúl viene David y es en David de quien Dios dice que de él, de su descendencia, va a venir el Mesías prometido. Así que hasta esta historia nos lleva todo este montón de nombres que vemos nosotros en estos primeros nueve capítulos. Cómo Dios tiene cuidado y conoce hasta nuestros nombres. Algunas veces nosotros podemos llegar a pensar que somos tantos, somos tan chiquitos, tan insignificantes que Dios no nos conoce. Pero Dios nos conoce. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer tiene un significado y tiene una importancia. Porque hay un propósito divino para la vida de cada uno de nosotros. Así que cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. La palabra nos dice en el Salmo 138.8 Jehová cumplirá su propósito en ti. Tarde o temprano lo va a cumplir. Nosotros tenemos que ceder nuestra voluntad para ponernos en sus manos y decirle cumple tu propósito en mí. Y para que Él nos lleve para lo que Él nos hizo. Porque cada uno de nosotros por nombre tiene un lugar especial para Dios. Por eso hay tanto nombre aquí que uno puede decir ¿Pero y para qué tanto nombre? Porque cada uno de nosotros vale para Dios. Cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Dios conoce tu nombre. Te conoce por nombre. Y así como te conoce por nombre sabe cuáles son tus deseos cuáles son tus debilidades cuáles son tus necesidades cuáles son las intenciones de tu corazón. Así que ¿Qué mejor forma de completar este momento con Dios? Al ir a platicar con Él y decirle aquí estoy. Y ser así como vamos a verlo aquí como David un hombre conforme al corazón de Dios que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. propongámosle a Dios que queremos ser una persona de bendición y no como sucedió con Saúl que Dios se apartó de él porque él se había apartado de Dios y quería hacer su propia voluntad. Tenemos que someternos a Dios renunciar a nosotros mismos para que Él haga su voluntad en nosotros. Nos conoce por nombre. Y Él aprovecha nuestra vida aprovecha nuestro carácter para su obra para honra y gloria de su nombre. Así que vamos y hagamos esta oración y dígamosle Señor haz tu voluntad en mi vida. Aquí estoy para que tú hagas en mí conforme sea tu voluntad. Haz de mí como tú quieras. Límpiame de mi pecado. Límpiame de todo lo que no te agrade de ti de mí. Límpiame completamente. Hazme agradable a ti. Rompeme si es necesario romperme para que tú me hagas como tú quieras porque quiero serte útil. Y nos vamos a disponer en sus manos para que Él haga con nosotros como Él quiera para honra y gloria de su santo nombre. Vamos a renunciar a nosotros mismos para que sea Él en nosotros. Así que vamos y hagamos esta oración y dispongámonos ante Él. Ni siquiera contemos el tiempo. Va a ser glorioso. Vamos hermanos. Que el Señor los bendiga.